Diarios de vampiros. Te recordaré. Hola, soy yo. Solo dejando otro mensaje sobre cómo hoy no fue un buen día. Todos se alejaron. Como si todos fingieran que pueden con esto, solos. Y estoy yo, sentada en un restaurante a las afueras de la ciudad buscando la forma de recuperar nuestro hogar. Perdimos a dos de nuestros amigos cercanos. Nos necesitamos. Tenemos que estar juntos, Estefano. Terminaremos viendo nuestras fotos en el anuario escondido. Por eso no dejaré de llamarte hasta que contestes el teléfono. Y escucha tu voz y me digas que vas a ayudarme a arreglarlo. Porque no me daré por vencida con nosotros. Correo de vos, Carolina. ¿Te gusta ser vampiro? Debes descansar. Hablamos mañana cuando esa basura salga de tu sistema. Con los funerales y el inicio del año. Nunca hablamos de cómo estás manejando todo esto. ¿Hablas de mí y mi regreso a la vida? Bueno, haberme ido de Mystic Falls ayudó. Y ya que mi exnovia está casada con un pediatra en Alaska, no tuve ninguna situación incómoda que evitar. Hablaba de la sed de sangre. Las emociones intensificadas y la inmortalidad. Honestamente, Elena... Odio todo acerca de ser un vampiro. También yo. Eso creía. Algún día descubriré lo bueno. ¿Sabes? La promesa de que el amor puede ser eterno. Y lo tuve con Damon. Lo que significa que por toda la eternidad tendré un agujero en mi corazón. Donde debería estar. Créeme, si era fácil. Sé cómo funciona la muerte, Rick. Créeme, lo he hecho. Mucho. No existe eso de seguir adelante. Es mentira. Y si puedo enamorarme otra vez. Y hacer la eternidad soportable, quiero que hagas algo. ¿Qué? Te crearon... Los vampiros originales, así que puedes obligar a otros vampiros. Y ya que no puedo quitarme el vampirismo... Quiero que me quites a Damon. Quiero obligarme a olvidar que... Yo lo amé. Todos los días te digo que lo odio. Y todos los días lo vuelvo a hacer. Buen provecho. ¿Qué? ¿Qué? Yo... Gracias por ver el video.